Hola preciosuras, bienvenidas al canal, estamos en la actualización de Erika Moda y Tendencias, chicos. Ellos están aquí en Pasaje Sandino número 37, en la calle del Carmen. Esta es la calle del Carmen. También ellos pueden entrar por Venezuela, que es esta calle que está aquí, es el número 72, también pueden accesar por ese lado. Los locales que ellos tienen son 30, 29, 26, 15, 7 y 3, y la entrada que está aquí, la estamos enfocando, es la entrada, son los locales que ellos tienen aquí. En Pasaje Sandino, ¿ok? La línea de Metrobús que está aquí sobre Venezuela, que es Venezuela, en la línea 4, les queda entre Teatro del Pueblo y Argentina. Y de este lado está la calle de Colombia, esta es la calle de Colombia, ¿ok? Los salarios que ellos manejan son de lunes a sábado de 10 a 6, el teléfono que ustedes pueden marcar es el 55 25 14 15 33. Ustedes los pueden seguir en redes sociales, en TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, como arroba Erika Moda y Tendencias. Entonces, solo se hacen pedidos por via WhatsApp y aquí se les vende, chicas, no hay paquetería, ¿ok? Todos aquí trato, hay una tienda, ¿ok? Entonces, este, como ustedes pueden ver, vamos a accesar, espero les guste la actualización, y les guste, porque ellos tienen carteras, tienen monederos, portacelulares, tienen de tochas, mochilas, bolsas, espero les guste. ¿Vamos a accesar? Sí, sí, amiga, pero sería en un momento porque vamos a grabar. Miren, esta es la entrada, ahí tienen su logo, como pueden ver ustedes, aquí está el logo de ellos, esta es la mera entrada. Viene con cinta. Miren, estamos en Moda Erika, sí, Moda y Tendencias Erika, ¿ok? ¿A quién nos va a acompañar la señorita? Jacqueline. Hola, Jacqueline. Miren, chicas, aquí en la parte de aquí en la entrada se pueden ustedes ubicar, porque tienen toda esta parte donde tienen toda la bolsa. Dinos, hermosa, ¿qué te llegó? Ahorita me llegó este monedero de Bimba y Lola, viene con tarjetero y cartera, y afuera tres monedero. Este desde una pieza, el precio es de $85, y tenemos color azul, verde, limón, negro, beige, rosa y café. Ok. Ese es un modelo. Está muy padre, son de los nuevos modelos que están llegando. También me llegó este de Bimba y Lola, es de la misma marca, viene así por dentro. ¿Doble cierre? Doble cierre, y me llegaron color azul, rosa, verde, café, lila, y tres colores más. Ok. Me llegó también esta de Sin Amoró, viene así por dentro, es puro tarjetero. Ok. Y tiene diferentes personajes, Kuromi, My Melody, Kitty y Sin Amoró. Ok, ¿y ese qué precio? Ese te sale en $40. ¿En $40 pesos? Ok. El precio es desde una sola pieza. Ok. Este es de Bimba y Lola también, viene así con tarjetero y billetero. El monedero viene por fuera, tenemos varios colores, que es verde, negro, blanco, rosa, y café a tan solo $85 pesos también. Ok. Me llegó este monedero de tres cierres, de tela. Viene con su esta, para que se la puedan colgar. Ok. Y tengo varios colores, es naranja, rosa, rojo, rosa, negro, café, y verde, a tan solo $50 pesos. Ok. ¿Esto es de lo más nuevo que te ha llegado? Es lo más nuevo que ahorita me ha llegado. Ahorita les vamos a panear, para que vean todos los precios tan baratos que ellos tienen. Tienen desde los $25 pesos, miren, como pueden ver ustedes, tienen monederos diferentes tamaños, diferentes tamaños, ok, carteras, portamonederos, ok, portamonedas. Miren, chicas, todo está muy, muy padre. Miren, ustedes se pueden ubicar, esa es la entrada, chicas, es donde tienen toda esta variedad, como pueden ver, miren, también tienen bolsitas kawaii, para las princesas de la casa, con negro, chico, grande, con pompons, también padres todos. Los puedes vender desde una sola pieza, ¿verdad? Desde una sola pieza es el precio, manejo, menudeo, y mayorreo. Ok. ¿Ya queda así para los mayoristas también? Ajá. ¿Sí? Ok. Miren, chicas, vamos a darles otro paneo, para que vean todas las bolsitas que tienen. Estas son las de la mera entrada, para que ustedes se ubiquen, recuerden que estamos en Pasacas Sandino, en Erika Moda y Tendencias. Espero les guste, y vengan a visitarlos, ellos constantemente mueven la mercancía, como ustedes puedan ver, tienen muchos modelos. Miren, para todos gustes, para toda ocasión. Miren, chicas, miren, ustedes conocen de marcas, chicas, también ellos manejan las marcas, como pueden ustedes ver, también ellos manejan la cartera de caballero, ¿verdad? Sí. Miren, ahorita nos van a mostrar una. Ahorita ya solo tengo en este modelo, que viene así por dentro. Ok. Por fuera, ya solo me queda café y negro, y de este me queda pura miel. Ok. Miren, también están muy padres, y tienen excelentes precios, vean los precios. El 35, cualquiera de las dos. Y así nos queda si ustedes se llevan desde una pieza. Ok. Bueno, muchas gracias. ¿Quién nos ayudó? Jacqueline. Para que las conozcan. Ellas están aquí para ayudarlos y para hacerles sus envíos, bueno, sus pedidos. Yo me despido de ustedes. Muchas gracias. Vamos a pasar al siguiente local. Ok. Miren, chicas, llegamos al siguiente local. Es el local número 3. Ustedes los van a reconocer por los low watches. Ok. Ustedes ya han visto toda esta variedad. Miren, aquí tienen nuevas mochilitas. Cilíndricas. Tienen también para, ahora sí, que grandes. Ya sé que las ocupen para el jeans, para lo que ustedes necesiten. Miren, tienen excelentes precios. Recuerden que desde una sola pieza les van a beber. Entonces, aquí, ok, les estoy dando el paneo. También tienen de estos de dos piezas, de una sola. Todos los modelitos que ellos tienen. Para que ustedes vean, todo el tiempo tienen modelitos nuevos. A excelentes precios. Ok. Miren, está muy padre, pero muy elegante. Está muy, muy bonita. Ok. Miren, está trae su monederito. Está muy bonita. En tan solo 100 pesos. Miren, esta bolsa está muy padre también. También trae su monederito. Miren, está pequeña. Ok. Esta también tienen de tela. Esta es de sagrada de tela, floreadas. Con diseños. Ok. Miren, esta que tiene varios compartimentos. Es cilíndrica. Está padre. Esta que tiene su monedito muy poquete. Están muy, muy padres. También tienen bolsas pequeñas. Como pueden ustedes ver aquí, en la parte de arriba. En este local nos va a acompañar la señorita. Marisela. Hola, Maris. Muy buenos días. A ver, muéstrenos qué nos llegó de nuevo aquí a Moda y Tendencias Erika. Mira, ahorita nos han llegado. Estos son solo algunos de los modelos. Ajá. Que es esta bolsita muy casual. Ajá. Doble cierre, triple cierre, viene forrada. Tres monederitos. Ajá. Por solo 80 pesos y vienen cinco colores. Cinco colorcitos. Y negro, los tomos de café. Ajá. Algo para las chicas más jóvenes. Ajá. Puede ser esto, que es bastante casual. Viene forrada. Ajá. Muy buen terminado, dos bolsitas. Igual las tenemos en varios colores. Los colositos que ellos manejan. ¿Cuánto? Solo 105 pesos. Solo 105 pesos. Ok. Están muy padres. Esta es otra bolsita, igual. Ajá. A ver, temporada de las personas que nos gusta cargar poco, pero es bastante funcional. Ajá. Viene uno, dos, tres, cuatro cierres. Tres compartimentos. Compartimentos y de dorado. Muy buen terminado. Ajá. Con forro. Por solo 80 pesos. Igual tenemos cuatro o cinco colores. Ok. Son los colositos que ellos manejan. Las marinos, las recombinadas. El azul, el verde y el tradicional negro. Ok. Estos son los colores combinados que ellos tienen. Ajá. Son algunos modelitos. Sí. Que les han llegado, chicas. Como pueden ver, tienen bastante madera en todos los locales. Ajá. Ahora, tenemos este comodo de mochila. Ajá. También para el de vinil. Está muy padre. El color está muy bonito. Ajá. Tiene su cierre oculto. Ajá. Tiene forrada. La parte de adentro. La parte de adentro. Ajá. La calidad. Ajá. Tiene sus bolsas. Y trae su bolsita. Para traer colgados jamás a la mano. Tarjeta, dinero. Ajá. Es este. Y aparte, un portamonedo. Tienen tres piezas. Tres piezas. Por solo 115 pesos. Igual, diferentes colores. En negra. En negra. En beige. En palo de rosa. Y en café también. Ok. Entonces, solo 105 pesos. No, 115. 115. Ahí está. Oye, ya me quiero llenar algo. Miren, aquí también tiene todos los modelitos que hay. Ok. Otra cosa que queda. También, mira, tenemos como esa. En varios colores. Ajá. También viene repelente. Muy juvenil. Ahora viene estampada. Oye. Esto siempre tienen constantemente la mercancía. ¿Cuándo le llega la mercancía? Casi todos los días. Se nos termina algo. Venimos, sacamos más cosas. Y siempre vamos a encontrar novedades nuevas. Ok. Sí, modelos nuevos. Bueno. Muchas gracias. Para servirles a sus hombres. Pasamos al siguiente local. Ok. Chicas, seguimos en el siguiente local. Que es el número 29. Ok. También aquí tienen otro tipo de variedad de mochilas. Miren. Como pueden ver. Les voy a hacer un paneíto para que ustedes vean. Si les gusta algo. Tienen capturita de pantalla. Y, pues, hagan sus pedidos, chicas. Recuerden que solo en tienda no hay paquetería, chicas. Ok. Miren. Esta está muy bonita. Están muy económicas. Miren esta. Está padrísima también. Son diferentes modelitos que ellos manejan. Los colores también están muy, muy padres. Algunas vienen con carteras. Algunas vienen sola. Algunas vienen de tres piezas. Como pueden ustedes ver. Miren aquí en la parte de arriba. También tienen de este tipo más pequeñas. Y aquí el lado igual. Y recuerden que estamos en el local 29. Y nos va a atender la señorita. Abby. Hola, Abby. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué te llegó de nuevo, Abby? A ver, cuéntanos. Me llegó esta bolsita. Ajá. Viene con asa larga y es con asa ancha. Ok. Se recorre así. Viene así por dentro. Ok. Miren, véanla por dentro. Viene así por dentro. Ajá. Por detrás. ¿Trá otro cierre? Ok. Ok. Muy bien, muy bien detallada. Muy amplia. Y amplia, exacto. Y me llegó en diferentes colores. Me llegó en negro. Ajá. Me llegó en este que está aquí. Ajá. Me llegó en la verde, que es la que les mostré. Ok. En esta que es como rosita, como latecita. Y en esta que es color cedro. Ok. Son los colorcitos que llegó en ese modelito. Ok. Este es otro modelo. Esta es una mariconera. Ok. Está padre también. El cierre por la parte de arriba. Ajá. Esa es así. Ok. Trae otro cierre aquí. Nada más que este. Así. Ok. Miren cómo viene. Viene con. Aquí trae otra bolsita. Ajá. Esta no trae cierre, pero viene con. Ok. Ajá. Y viene en este color, que es color cedrón. Ok. Viene en beige. Ajá. En negra. Ok. Y en café. Ok. Son los colorcitos que llegaron en este modelito. ¿Cuál? Ajá. La siguiente es esta bolsita. Ajá. Esta nada más viene así de mano. Está muy padre esa. Está muy bonita. Por dentro es así. Ok. ¿Qué? Por dentro viene así. En la parte de adentro. Trae una bolsita aquí en la partecita de adentro. Y trae un cierrecito también aquí. Ok. Esta me viene en diferentes colores. Me viene así en rosa, en negro, en vino, en verde, en kaki. Los colorcitos que te llegaron en ese modelito. Ok. ¿Y qué precio? Esta vale 125. 125. Ok. Para negocio está muy bien chicas. Esta está en un precio de 60. En 60 pesitos. Ajá. Y esta vale 90. 90. Excelente precio. Está muy, muy padre. Están muy bonitos los modelitos. Como les referimos, ellos constantemente renuevan. Diario les llega mercancía. Y les llegan modelos diferentes, ¿verdad? Así es, nos sortimos el precio de una pieza. Ajá. Ya es mayoreo, no necesitas llevarte más. Con una sola que te lleves, ya es un precio que es. ¿Qué más nos vas a mostrar a ti? ¿Sería todo? ¿Sería todo? Bueno, ok. Porque si no, nos aventamos todos los días de todas las horas, ¿verdad? Miren, ellas las van a atender. Aquí están ellas en ese local, es que es el número 29. Miren, esa de mezclilla está preciosa. Está ahí esa de cuadros. Tienen muchos modelitos. Excelente estresos. Son muy, muy económicos sus precios y su calidad es buena, chicas. Para que ustedes se animen y vengan a visitarlos en este local. Nos van a acompañar Abby y Jenny. Jenny. Ok, muchas gracias, Abby. Gracias por tu atención. Chicas, llegamos al local Bay Bay. Este encuentro ubicado aquí mismo en la misma plaza. Miren, pastas de San Vino, recuerden, chicas. Miren todas las bellezas que ellos tienen. Miren, llegamos a este local donde tiene mucha bolsita kawaii para las princesas. Vean los precios. Vean la calidad. Vean todos los modelitos que ellos tienen. Ellos mueven constantemente. Miren, chicas, mochilitas para los chiquitos. Miren, para niña a niño. Están padrísimas. Están muy bonitas. Miren. Qué bonita está. Miren, vean, chicas. Todo lo hermoso que pueden encontrar aquí en Erika Moda y Tendencias. Ok. Miren, tienen mochilas. Ok. Bien baratísimas. Para que vengan a visitarlos. Se animen y vengan a visitarlos. En esta ocasión nos va a acompañar la señorita Sandra. Hola, Sandra. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué te llegó de nuevo? Miren, me llegaron estas mochilas preescolar. Ajá. Esta. Llegaron en diferentes colores. Ajá. Tiene muy buen compartimento. Ok. Y llegó en tono coral, en rosa, en negra y verde. Llegó esta adidas. Ajá. De igual manera, de buen tamaño. Ok. Está muy bonita. Sí, la verdad, la calidad está muy buena. Ajá. Y esta llegó en negra, roja, coral y azul. Ok. Trae tres compartimentos, ¿verdad? Tres compartimentos, nada más. A dos. Ah, perdón. Y este. Ok. Y sus asas. ¿En cuánto nos dijiste? Esta está en ciento treinta. En ciento treinta. Esta está en ciento quince. Ajá. Igual, esta es como para más pañalera, más para cositas pequeñas. Sí, se ve así como para pañalera. Ajá. Igual, esta nos llegó en color azul, en crema, en cafecita rosa y la color verde. Ok. Ajá. También está muy, muy padre. Sí, esta igual es una mochilita como para bebé, para niña chiquita de tres años. Ok. Miren. Y trae su peluchito para que lo pueda pegar aquí. Esta nos llegó en diferentes estampadas, que es verde con estrellas. Ajá. Rosita con corazón, la beige y esta moradita con estrellas. Ok. Y nos llegó este Pikachu. Ah, está bien. Está en noventa pesos. Ajá. Es bolsa, trae su asa larga para que la pueda hacer bolsita. Ok. Y nos llegó en la cara de Kuromi, en Dilo y Stitch y Pokémon. ¿Y ese qué precio? Noventa pesos. Noventa pesito. Excelente precio. Ajá. Listo. ¿Ya? ¿Verdad? Sí, estas son bolsitas. Estas son bolsitas y estas son mochilas. Bien. Estas tres. De la familia San Río, de Pupurín, Pochaco. También bonitas chicas. También tienen ese tipo de mochila. Ajá. Por si todavía no le compran a sus pequeños, miren, aquí las tienen ellas, excelente precio. Desde Mario, pueden ver aquí todo se ve. Kuromi, está muy padre, es de cien pesitos, ciento cinco. Recuerden que es precio de mayoreo desde una sola pieza, la de mini que está al fondo. Este es en el local número veinti... ¿Qué es lo que? Veintiséis. Veintiséis. ¿Otra cosa que quieres agregar? No, pues nada más. Sí. Y ya, pues toda la mochila que nos llega y nos llega novedad al tercer día. Y ahora ya tenemos mercancía. Ya tienen mercancía. Y miren esta hermosa alcancía también. ¿En qué modelos tienes? En Puerquito, en León, Mickey Mouse, Mimi, Kuromi, Changuito, Elefante. ¿Estas son de las que tienen luz y algo así? Sí, sí. Les echo una moneda. Ajá. Y prenden. Ahorita nos la van a mostrar, chicas, para que se animen y vengan. Miren, para negocio está excelente. Aquí pueden ustedes iniciar negocio, sobre todo por los precios tan bajos que ellos manejan. Miren, la de Puerquito me la van a bajar. Está preciosa. En tan solo 100 pesos. 100 pesos, sí. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias por tu atención. Y vamos a pasar al siguiente local. Muchas gracias. No, de qué. Miren, chicas, esta es la entrada por Venezuela, número 72. Y vamos a ir al local 15, que es el que está aquí al fondo. Ahí se ve el logo, como pueden ver ustedes. Este es el número 15. Este está también con bastante mercancía preciosa. Miren, aquí tienen diferentes modelitos. Bueno, chicas, miren. Aquí están todos estos modelitos que también ellos manejan, como les vuelvo a referir. Miren, les voy a hacer otro panelito para que vean de este local, para que vean todo también lo que tienen. Ok. Miren. Están muy, muy padres las mochilas que ellos manejan, con diseño, lisas, de mezclilla. Miren, bolsas de tres pies, de cuatro piezas, perdón. Miren, este color, están tan solo 135, está de 90 pesos. Miren, estas, que hay para diferentes gustos, chicas. De más pequeñas. Estas vienen con el monedero. O este otro, esta otra, miren. También kawaii, está muy padre. Está de 95 pesos. En la parte de arriba hay otra más pequeña, en 115. Miren, chicas. Camuflajeada. Los diferentes modelitos para diferentes gustos, chicas. Recuerden que estamos en el local número 15. Están muy padres todas. Miren, estas de acá arriba vienen con su lapicera. Su lanchera viene con tres piezas, chicas. Está padre todas. Vienen de marca, como pueden ver ustedes ahí. Los combos. Están en excelentes precios. Miren. Ok. Aquí nos va a atender la señorita. Samantha. Hola, Sammy. Muy buenos días. Buen día. Dime, ¿qué te llegó aquí? Mira. Pues no tenemos lo más nuevo para las... Mira, tenemos estas bolsitas. Ajá. Son tipo Kipling, estampadas. Todas vienen en diferentes diseños. Ok. Todas traen bastantes bolsitas. Ajá. Para las señoras que van al mercado. Sí. O las chicas que van a hacer ejercicio. Si solo quieren llevar su teléfono, el monedero. Traen su asa larga. Ok. O si gustas, las puedes usar solo con la asa de mano. Ok. Véanla por la parte de... Por dentro. Y en el de ancho. Trae su bolsita. Ajá. En la parte de atrás. Ajá. Que es la bolsita oculta. Ok. Y los espacios de la bolsa. Esta tiene un costo de 60 pesos. 60 pesos. En todos estos colores, chicas. Está muy, muy padre. Muy espaciosa. Es de lo nuevo que llegó aquí a Erika Moda y Tendencias. Y qué más hermosa. Tenemos también bolsitas para las niñas. Ok. Ya están muy coquetas. Vienen en diferentes colores. ¿Trae incluirte? Sí, trae. Se mueve. Hasta se mueve la... Es movible. Ok. Viene igual en diferentes colores. De hecho, hasta la puedes usar de lapicera ya que viene muy amplia. ¿O loncherita también? Es una loncherita para las niñas. Ok. ¿Y esa preciosidad? ¿Qué precio tiene? Esta cuesta 45 pesos. 45 pesitos. Muy bien. Todos estos modelos. ¿Colorcitos? Modelitos chicas. Ajá. Tenemos para las chicas ya más de preparatoria unas mochilas. Ay, mire, está bien bonita. Hasta te la puedes llevar al trabajo. Está bien padre. En mezclilla. Ajá. Resistente. Trae la bolsa de los estoperoles. Exacto. Los parches. Ajá. El desgarrado también, mira. Hay una bolsita aquí. Ok. Viene muy amplia. Por dentro, igual trae su bolsita oculta aquí. Ajá. Y en la parte de atrás trae su bolsa igual. Ok. Viene reforzada. Viene reforzada. A ver aquí. Y los tirantes son igual de mezclilla con el desgarrado. Está muy padre. Está muy bonita. Vienen tres colores. Azul cielo, azul marino y negra. Ok. La negra y la azul marino. ¿Esa cuánto nos dijiste? Esta cuesta 115 pesos. 115 pesitas. Excelente precio. Y recuerden que desde una sola pieza. Sí, mayoreo desde una sola pieza. Mayoreo desde una sola pieza. Te tengo estas bolsitas que son ideales para ir al gym. Ajá. Que solo llevas tu toalla, tu botella de agua. Viene en seis diferentes colores. También padre los colores. La tela es muy resistente. Ajá. Trae su cinta ancha. Ok. La puedes hacer más chica, más grande, dependiendo. Ajustar la necesidad. Ajá. Por dentro viene forrada de igual manera con su bolsita oculta. Ok. El forro viene grande. Aquí tiene para poner tus tarjetas. Trae cierrecito atrás. Ok. Y viene súper amplio. Está muy bonita. Es de tela. La tela es resistente. Ajá. Los cierres también traen este detalle que se ve bien coqueto. Ajá. Y esta te cuesta solo 115 pesos. 115 pesos en estos colores. En esos seis colores. Ok. Para que ustedes hagan sus pedidos, tomen capturita de pantalla. Y aquí los van a atender con mucho gusto. Así es. Los esperamos aquí en el local 15. En el local 15. De Erick, como no hay tendencias. Órale. Miren, les voy a pasar un panelito. También está él. Hola. César, mi compañero César. También ellos los van a atender con mucho gusto. Y aquí los esperamos cuando busquen. Gracias. Miren, chicas. La invitación está abierta para todos ustedes, todos los mayoristas también. Si gustan venir, si gustan venir a visitarlos. Aquí los van a esperar con mucho gusto y los van a atender de igual manera. Ok, chicos. Muy bien. Muy bien. ¿Algo más que quieras decir? Aquí los esperamos con la mejor atención, como siempre. ¿Nos atendieron? Karen, Samantha y César. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Estamos al siguiente local, chicos. Miren, chicas, llegamos al local número 30. Como pueden ver, es otro tipo de mochilas que ellos manejan. Aquí hay mochila más ruda, más para los caballeros, más grandes, como pueden ver ustedes aquí. ¿Se van a pedir a mirar este lado? No. De todos los modelitos que ellos tienen aquí, estos son mucho más grandes. Esa es la que inventé por mí. Y miren, en esta parte tienen toda la cangurera, como pueden ver ustedes. Ellas también manejan la cangurera, pechera y todo esto. Pero aquí, en esta parte, están las cangureras. Ok. Bien. Esas son las pecheras, las mariconeras. También ven en chaleco. Ok. Miren, es de 245 pesos. Recuerden que desde una sola pieza es mayor. Ok. Una rocena de pechera. Y solo se hace aquí en tienda las compras. Ya no le gustan mi caperita de pantalla, mis hermosas. Muy bien, estas son las pecheras. Ok. Para que ustedes vean toda la novela que ellos tienen todos los días. Y a ellos les llega mercantía a ellos. Para que vean todos los precios. Y los modelitos, miren, esos son mucho, muy grandes. Son modelitos muy, muy grandes. Son cilíndricas. Ok. Bien, chicos. Nuestra patrita tienen estas mochilas kawaii. Ok. Todos los precios que ellos manejan. Bueno. ¿A quién nos va a ayudar la señorita? Elizabeth. Hola Elsa, muy buenos días. Buenos días. Dime, ¿qué te llegó de nuevo? Mira, me llegó esta mochila de 90. Ajá. ¿Nada más? Nada más. Viene amplia. Ok. Es de tres compartimentos. Ajá. Tres. Uno. Dos. Y tres. Y trae uno oculto, mira. ¿Qué dice más pequeño? Ajá. Para la seguridad. Ok. Esa nos dijiste, ¿en cuánto? ¿En noventa? Noventa pesos. Noventa pesitos. Ok. Viene colchonada también de las cintas, para que no les lastimen. Está muy bien así. ¿Y esa qué colores lleva? La tengo en negro, vino, gris y azul. Ok. Este es un modelo. ¿Nos van a enseñar otro modelito, de lo nuevo que les ha llegado, chicas? Este es de setenta y cinco. Ajá. Igual viene amplia. Tiene cuatro compartimentos. Tres compartimentos. Ajá. Uno. ¿Ey? Dos y el tercero, que está aquí pequeñito. Ok. Viene bien forzadita, viene bien detallada. Ok. ¿Y esa qué colores no es? Esta viene en azul, negro, gris y café. Así combinada como esa, ¿verdad? Sí. Ok. Ok. Viene así, igual viene colchonadita. Aquí de la parte de atrás. Muy bien. Y este modelo. Esta está mega grande, está padre. Es de ciento treinta, es de las reforzadas, de las que utilizan para la secundaria. Ok. Viene así. Listo. Ay. Está bastante grande, chicas. Ya ves que les piden un buen de útiles a los chicos. Mira, viene para la laptop. Ajá. Ciento treinta. Matías. Ciento treinta pesos. Para el... La laptop. Documentos o la laptop. Ajá. Lo que... Ya para que no andes pidiendo la laptop. Es el segundo. Ajá. Viene para divisiones de plumas, lápices. Como el que tiene esta receta. Ok. Este es el tercero. Ok, mi bonita. Que la vean muy bien, muy detallada. Y... Este último que está más pequeñito. Ajá. Trae su portavasos. Ok. Y viene reforzada. Ajá. Y también de este lado vi que tiene con candado. Ah, trae candado de seguridad. Ajá. Ok. Para que no les saquen sus cositas. Muy bien. Vamos a meditar. Está muy, muy padre. Esta viene en negro, gris, azul y esta vino. Ok. Los tres colores que ellos manejan ahorita de este modelito. Sí. Ok. Este es de lo más nuevo ahora. Pero diario les llega, ¿verdad? Diario nos llega mercancía. Diario nos cambian el surtito. Ok. Y pues ahora sí que este es el local número 30, chicas, para que lo tomen en cuenta. Sí, son diferentes. Ok. Aquí nos va a atender la señorita. Elizabeth. Muchas gracias, Elizabeth. ¿Algo que quieras decirles? Nada, que los esperamos que hagan aquí sus compañeras. Claro que sí. Bueno, aquí están sus compañeras para que las vean. Y vengan a visitarlas y vengan a asustirse, chicas, para que hagan negocios. Está todo muy padre. Para las mayoritas son excelentes precios los que ellos manejan. Y ustedes pueden venir aquí a asustirse. Muchas gracias. Hasta luego. Que estés bien. Bye. Bueno, chicas, llegamos al último local, que es el número 7, como pueden ver ustedes aquí. Aquí hay pura bolsita para oficina. Miren, chicas, ustedes saben de marcas. Entonces les vamos a poner estos, un paneíto para que vean ustedes los precios que ellos manejan. Ok. Me he hecho así. Están muy, muy padres. Muchas. Tienen excelentes precios. Recuerden que es desde una sola pieza. Ok. Están muy, muy padres. Muy de moda estas bolsas. Ok. Miren, más pequeñas. Estas que son como tipo, este, salchicha, pero están, tienen compartimentos en estas partes. Ok. Miren esta de aquí abajo. Esta es un poquito más rígida, pero también está muy, muy preciosa. Miren, chicas. Ok. Esta tiene con su monedero. Esta también. Miren, aquí en la parte de abajo también este color está precioso. Ok. Miren, chicas. Están muy padres todos los modelitos que ellos manejan aquí. Recuerden que este local, el número 7, ellos tienen más que nada bolsa de oficina. Ok, chicas. También tienen este tipo para los caballeros. Ok. Miren. Estamos haciendo el panelito para que ustedes vean si les gusta y les agrada algo. Aquí también tienen este monederitos desde los 90 pesitos. Ok. Están bien padres todos. Ok. Como pueden ver, también tienen ese seres de tres viejas. Están muy, muy padres. En 120, los tres. Yo la tengo en 150. Ay, en la parte de arriba tienen un bolso de marca grande. Estas son marcas. Para los caballeros también tienen este tipo de como tipo, este, portafolio. Están muy, muy padres. Es de los 75 pesos, 70. Ok, vean toda la variedad que tienen aquí. Y por este otro lado, también este tipo de bolsitas también están muy, muy padres. Como pueden ver ustedes. Miren. Desde los 320, dependiendo el modelito. Y como les vuelvo a repetir, ustedes conocen de marcas, chicas. Miren. Muy económicas. Pero todas son de calidad, chicas. ¿Eres de hombre? ¿Todas son de caballero? Toda la marca. Y esta número 10 tiene ahí. Ok. Ajá, por favor. Ok, chicas. Bueno, en este lado nos va a acompañar la señorita. Vale. Hola. Su nombre es señorita, por favor. Hola, Naya. Naya, nos encontramos en el local 7. Ok. Ajá, aquí manejamos bolsa fina para, como para oficina. Ok. Ajá. ¿Qué te digo de nuevo? Este, nos llegaron estos modelitos. Ajá. Esta viene... Viene así por dentro. Trae tres divisiones. Ajá. Trae una pequeña correa. Ok. Un tarjetero. Viene así por dentro. ¿Está bastante amplia? Ajá. Sí, viene amplia. Ok. ¿Tiene un pequeño... ¿Tiene tres divisiones? Ajá. Sí, trae tres divisiones. Ok. La parte de atrás también trae un pequeño cierre. Ajá. Está muy, muy bonita. Está muy bonita. Llegan en varios colores. Saca de vino, así en kaki. Digo, en camel. Ajá. En negra, en kaki o en rosa. En cinco colores. Ok. ¿Y esa cuánto nos dijiste? Esta la tenemos en 150. ¿En 150? Es muy económica, chicas. Sí. Está muy, muy padre y con dos piezas, ¿verdad? Dos piezas. Ajá. Ok. Tengo 150. En 150, perdón. Ok. Aquí, miren, aquí le estamos dando un panerito. Ahorita les voy a mostrar otros modelitos que le llegaron a aquí. A moda y tendencias, Erika. A ver, este otro. Este también está muy, muy padre. Bueno, llegaron estas. Ajá. Esta se puede hacer. Es bolsa mochila. Ok. Ajá. Trae unos correditas. Están muy prácticas. Ajá. Son botitas de boutique, ¿no? Ajá. Ajá. Sí. Esta la tenemos en 145. Excelente precio. Ajá. Y por dentro viene bien forrado. Miren, véanla por la parte de adentro, que viene muy bien detallada, chicas. Ok. Y esta espaciosa también. Sí. Ok. Esta llegó así en verde, en rosa, en negra, en khaki. Ajá. Y en camisa. Ok. Ajá. Son cinco colores. Ok. ¿Sí nos dijiste el precio? Este sí. 145. 145. Ok. También está muy bonito este color. No muy usual este color, pero la verdad están muy padres. Miren, la negra está preciosa. Todas están preciosas. Están muy coquetas. Ajá, exacto. Sí. Ok. Bien. Y también tenemos, nos llega, aquí trabajamos el neceser. Ajá. O cosmetica, era como el fue antes. Tienen diferentes modelitos, chicas, como pueden ver ustedes. Ok. Trae su espejito, cada uno. Sí, cada uno trae su espejito y son tres tamaños. Ok. Estas las utilizamos en diferentes modelos. Dan solo 145. ¿145? 145. Ok. Las tres piezas por 145 pesos, chicas. Ajá. Ajá. Sí. Y tienen diferentes modelitos, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, en este modelo nos llegó así en lila, en beige, en rosa, en gris. Ok. De corazoncito. Ajá. Muy bonito. Sí, 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 está muy bonito. Viene así como que con glitter, brilla, a ver si alcanza a apreciar. Sí, miren, ya ahí se alcanza a apreciar. Está muy, muy padre y a súper precio, chicas. También tienen estos combos, que ellos siempre tienen tipo de este combo, son de cuatro piezas, ¿verdad? De cinco piezas. De cinco piezas por 140 pesos, por 140 pesitos. Miren esa bolsita, en 250, ustedes ya vieron las marcas, chicas. Así que si ustedes quieren, también capturita de pantalla, si les gustan los bolsos grandes, miren, ahí tienen bolsos más grandes. Miren aquí en la parte de adentro, también tiene esa del que tiene el moñito con listón, está en 150, está muy padre esa. ¿No le la quieres enseñar? Es azulita, por favor, que tiene muy bonito color. Ok. Está muy, muy bonita, muy coqueta, miren, véala, está padrísima, igual está espaciosa. Trae su garradera, trae aparte de su cintita. Trae su cintita, el color está padrísimo, miren, véala, está muy, muy padre, por tan solo 150, ok. Y así tienen bastante mercancía en la parte de abajo, miren, como pueden ver todos los necesarios que nos acaba de mostrar ella, ahí está en la parte de abajo. Esa malecita de Hello Kitty nos la pueden mostrar, por favor. Ok. También las pueden encontrar aquí con ellos, chicas. Pues ahora sí que vean toda la variedad que ellos tienen, todos los días les llega mercancía. Y pues ahora sí que ustedes, este, pueden checar las marcas, pueden checar los modelitos, ok. Pueden hacer sus pedidos, chicas. Están muy padres todos. Miren esta que preciosa está. ¿Qué otra cosa no quiero estar enseñando allí? Pues tú, ahora sí que todos estos, los que nos vienen llegando. Ajá. Esas mochilas pequeñitas de brillitos, esta esa la tengo en 95 pesos. También tenemos aquí de 130. Hay de varios precios, o no sé si también ya le tomó captura aquí afuera. Sí, ya trabajamos de afuera. Mariconera de caballero. Ajá. Hay combos. La parte de arriba tenemos combos de 360, dos mariconeras más portafolio. Ajá. Tenemos al lado la de 175, y tenemos de promoción, hay dos modelos en 145, a la vez está la de 175, 145, esos son los combos de tres que nos acabamos de decir. Son los combos que están en oferta, si gustan aprovechar. Para negocios están excelentes, están para caballeros. También tenemos portafolio, hay de varios precios. Ajá. Hay en 70, 75, tenemos de 120, y vinipiel 160. Ok, recuerden que este es el local número 6. Número 7. Ok. ¿Algo que quieres decir? Este, no, pues que nos vengan a visitar, que vengan a ver, nos llega varios modelos, siempre tenemos vestido. Ok. Recuerden que estamos en Érica, Moda y Tendencias. Chicas, aquí los van a tener con mucho gusto. Recuerden que están en el pasaje Sandino, en el calle del Carmen. Número 37. Y también entrada por Venezuela, número 72. Bueno, chicas, yo me despido de ustedes, soy su amiga Patrigo, y nos vemos a la próxima. Adiós.